Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presentación del reto de transformación. Estamos demasiado felices de que puedas ser parte de nuestra comunidad. Y ahora te vamos a mostrar cómo funciona nuestro programa. Ok, primero me presento. Mi nombre es Robert Ferreira. Te cuento que yo siempre fui gordito, de las personas que comía muy mal. Yo llegué a pesar más de 120 kilos, a entrar a obesidad tipo 2. Entonces, eso me trajo consecuencias como el estreñimiento, dolor de cabeza, baja energía, me operaron de apendicitis. Entonces, yo entré al reto de transformación por recomendación de un amigo. La verdad que fue increíble porque el primer mes pude perder 4 kilos, me empecé a sentir mejor, con más energía. Y ya he perdido más de 32 kilos y la verdad que me siento fascinado con ese programa. Entonces, hay que entender que no estamos llevando una nutrición equilibrada hoy en día. Estamos teniendo muchos excesos de grasas, carbohidratos, azúcar, calorías, sal. Aquí en Perú se come riquísimo, pero todo eso tiene como una relación. Todo está con mucha grasa, mucho carbohidrato. Y la verdad es que tenemos deficiencias de vitaminas, minerales, proteína, agua. Y es increíble. Si yo te pregunto cuánto es la cantidad de fibra que consumiste el día de hoy, es muy probable que no sepas la respuesta, ni siquiera sepas cuánto deberíamos de consumir. Entonces, este desbalance nutricional nos empiezan a traer consecuencias. Muchas veces los pasamos por alto, ¿ok? Y no le damos la importancia debida. Pero conoces a personas con estrés, dolores de cabeza, jaquecas, mal humor, gastritis, estreñimiento, sobrepeso. Y estas son solo algunas de las consecuencias. Lo peor de todo es que esto puede desembocar en problemas realmente serios, como el cáncer, gota, diabetes, obesidad. Imagínense que el 50% de los casos reportados se pudieron evitar con una mejor nutrición y un estilo de vida adecuado. También cometemos el error de solamente pensar en la nutrición de nuestras mascotas. Ya que ellos, por medio de sus croquetas, pueden comer vitaminas, proteínas, minerales. Cuando tu perro o tu gato tienen sed, pues ellos toman agua. Pero fíjate lo que comes tú y lo que come tu familia. ¿Ok? Yo sé que jamás le darías hincacola a tu gato. Pero hay que entender, ¿no? Hay que entender que nosotros tenemos que llevar también una nutrición equilibrada. Y viendo también la situación actual de que los alimentos son pobres en nutrientes, contienen hormonas, pesticidas y antibióticos, pues nos ponen un grave problema. El pollo que antes estaba listo para el consumo humano en tres meses luego de haber salido del huevito, ahora está listo en tres semanas, gracias a las hormonas. A la pobre vaca, por procesos hormonales, hacen que produzca más leche, empieza a tomar antibióticos. Antes vivía 25 años, ahora solo 5 años. La carne de mala calidad, con antibióticos y una leche también de mala calidad. Las frutas y las verduras, antes habían temporada para el mango, temporada para la palta. Ahora los suelos no descansan y tenemos todas las frutas y todas las verduras de todas las temporadas en los mercados. Entonces el valor nutricional ya no es el mismo que el que teníamos hace años. Por eso es importante hoy en día la suplementación de alta calidad. Ahora quiero que entiendas algo. La gordura no se hereda. A veces pensamos que yo soy gordito porque mi papá fue gordito y mi abuela también. Y te digo algo, la grasa no se hereda. Se hereda la forma de comer, el estilo de vida. Eso sí se hereda. Entonces tienes tú la responsabilidad a partir del día de hoy de llevar a casa un mejor estilo de vida y empezar a ayudar a todos tus familiares. De esta forma también podemos reducir el riesgo de contraer enfermedades. Muchas veces también pensamos que la solución está en hacer deporte. Y bueno, te cuento que hacer deporte es súper positivo y te mantiene activo, pero no es la solución. Lo que necesitas realmente es enfocarte en tu comida. 80% nutrición y 20% ejercicio. Esa es la clave. Ahora, si tu objetivo es perder grasa corporal, déjame decirte que no existe método mágico. No existen píldoras mágicas, polvos mágicos. No existe la magia aquí, señores. Lo que sí existe es la ciencia. Y hay algo que se llama el índice metabólico basal. Si no sabes qué es eso, puedes preguntarle a tu coach. Pero es la cantidad de energía en forma de calorías que tu cuerpo requiere al día. Entonces, si tu cuerpo quema 1,800 calorías en el día y tú comes 1,500 calorías, vas a tener un déficit calórico de 300 kilocalorías. De esta forma, tu cuerpo va a coger la grasa que tienes como reserva de energía y la va a ir quemando poco a poco. Cada 7,000 calorías en déficit equivalen aproximadamente a un kilo de grasa menos en tu cuerpo. Esto si tu objetivo es perder grasa corporal. Si tu objetivo es aumentar masa muscular, lo que necesitas es comer más, pero sin descuidar la nutrición. Ahora, ¿cómo puedes lograr tener un déficit calórico sin descuidar la nutrición? Ahí está el reto. Porque tú puedes hacer dietas restrictivas y bajar de peso, pero muchas veces va a ser en masa muscular. El cuerpo lo que necesita es una cierta cantidad de vitaminas, minerales, macronutrientes en el día a día. ¿Ok? Ahora, las dietas restrictivas no son la mejor opción. Ya que aparte de llegar a la ansiedad por un déficit nutricional, quiere decir que si a ti te falta calcio, tu cuerpo te va a mandar una señal de hambre. Si te falta magnesio, te va a mandar una señal de hambre. Esto se llama ansiedad. Si pierdes peso en una dieta restrictiva, gran parte de ese peso va a ser en músculo y no en grasa. Lo que necesitas es enfocarte, como ya te mencioné, un 80% en nutrición, un 20% en ejercicio, un plan de comidas dependiendo de tus objetivos, alimentos variados y suplementación de alta calidad, sí o sí, para garantizar la nutrición. ¿Ok? De esta forma vas a poder perder grasa corporal y aumentar la masa muscular. Es una foto de fotografías de nuestro participante que en su primer reto ha tenido unos resultados increíbles. Ahora, recuerda que comer sano es muy rico, es divertido, es económico. Lo único que necesitas es aprender. Ahora, señores, nadie nace aprendiendo. Nosotros te vamos a enseñar cómo puedes comer rico y sin culpa y obviamente siempre nutritivo. ¿Ok? Estos son platos que son preparados por nuestros participantes del reto, ya que nosotros les pedimos las fotografías de esos alimentos para de esta forma también ayudarlos en su proceso. Ahora, nosotros estamos complementando la nutrición, obviamente con suplementos de alta calidad. En este caso trabajamos con Herbalife Nutrition y la verdad que estamos fascinados con los resultados que tiene. Junto a un plan de comidas alimenticios podemos garantizar exitosamente el déficit calórico de nuestros participantes sin descuidar esto tan importante que es la nutrición. ¿Ok? Además, con los suplementos que te vienen en los programas puedes hacer cosas increíbles como waffles de proteína, la pizza que le llamamos pizza, batidos, frappés, bebidas detox, queques. Puedes hacer infinidad de cosas. Lo bueno es que también tenemos un taller de recetas saludables. Ahora, ¿por qué elegimos trabajar con Herbalife Nutrition? Herbalife Nutrition porque nos vamos a basar en los hechos de la compañía. En realidad es la marca número uno a nivel mundial. Tiene un staff científico de primera. Entre los más importantes está David Hebert que es considerado uno de los mejores médicos de Estados Unidos. También está Luis Ignarro, ganador del premio Nobel de Medicina. Y también contamos con atletas de altísimo nivel que se suplementan con la mejor marca en el mundo. Y nosotros también porque queremos lo mejor para nuestros participantes. ¿Ok? Y lo que promovemos mucho es el inicio del día con un desayuno saludable que sea una fuente importante de vitaminas y minerales. Que tenga poca grasa, que tenga pocas calorías. Y esto junto a un plan de comidas tiene un resultado fascinante. Bueno, algo importante que mencionar es acerca del efecto rebote. Y es que seguro vas a escuchar a personas que te hablen del efecto rebote. Déjame decirte algo. El efecto rebote es la excusa perfecta de las personas que no se crean hábitos saludables. Porque con cualquier método tú puedes empezar a tener resultados. ¿Ok? Pero si tú no mantienes un estilo de vida saludable y empiezas a comer como antes. Pues los resultados no te van a acompañar. Y créeme, la intención del reto es adoptar un hábito. Un estilo de vida saludable y activo. Para que de esta forma tú puedas mantener los resultados de por vida. Con o sin suplementos. ¿Ok? Pero es importante que llegues a tu objetivo y te mantengas de por vida. Ahora, es más importante siempre en lo que tú te vas a convertir. Por eso la información que te damos acá es de lujo. Ahora te vas a dar cuenta de todo lo que incluye el reto de transformación. Ahora, ¿qué beneficios tiene nuestra plataforma, nuestro reto? Primero, aumento de niveles de energía. Calidad de sueño, digestión saludable, pérdida de grasa corporal, aumento de masa muscular, un sistema inmunológico óptimo. Vas a evitar enfermedades y visitas al doctor. Vas a dejar de gastar dinero en comida que te enferma. Vas a estrenar tallas nuevas de ropa. Y eso es increíble. Ahora, ¿qué incluye nuestro programa? Nuestro reto de transformación va a incluir un estudio de composición corporal virtual semanal. Tu coach te va a ir dando un seguimiento semanal a cómo van tus resultados. Va a incluir también una escuela de alimentación saludable en vivo donde vas a aprender muchísimas cosas. Hay muchos temas que tú debes de aprender como la proteína, los carbohidratos. La verdad que es increíble estas escuelas de alimentación correcta porque vas aprendiendo nuevas cosas. También un taller interactivo de recetas saludables donde vas a poder aprender a hacer los postres. Imagínate hacer waffles, panquecas, queques, tortas, todo saludable. Es increíble. Vas a recibir un plan de comidas de acuerdo a tu objetivo si tú buscas perder grasa corporal, aumentar masa muscular. Lo bueno de todo esto es que también vas a tener un chat de reporte y seguimiento 24-7. Tú puedes poner todo el día lo que comes. De esta forma tu coach y todos los coaches que están presentes van a poder hacerte seguimiento. La asesoría uno a uno con la persona que te invitó a ver esta oportunidad del reto de transformación es importantísima. Esto no te lo da nadie. Nadie, 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 ni el nutricionista. Ok, tú vas a un nutricionista, él te da un plan de comidas y que la fuerza te acompañe. Acabas de tener un asesoramiento uno a uno con la persona que te invitó. Ok, ejercicios todos los días. Es importantísimo el ejercicio. Recuerden que es 80% nutrición, 20% ejercicio. Y nosotros tenemos una plataforma donde vas a divertirte, vas a hacer ejercicio en equipo. Y la verdad que es fascinante. Esta es nuestra agenda virtual. Tenemos ahora yoga, ejercicios corta, alto voltaje, funcionales, baile. La verdad que es un éxito nuestra plataforma. Y ahora vas a tener acceso completo. Ok, vas a también a ver ahora mismo resultados de los participantes, de algunos coaches también. Para que puedas salir de esta reunión, de ver este video súper inspirado. Entonces vamos a ver a los resultados. Entonces vamos a iniciar con Nicole. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Johnson y tengo 23 años. Bueno, yo antes del reto de transformación la verdad es que nunca fui gorda. Es más, ya había comenzado a ir al gimnasio y a comer saludable. Pero aún así no veía los resultados que yo quería. Esto debido a una mala alimentación y a una mala suplementación. Gracias al reto de transformación, en el primer mes me bajó 5 centímetros de cintura. Perdí 3% de mi grasa corporal sin perder mi músculo. Es más, lo mejoré y eso me encantó y me dio la total confianza de seguir adelante. Ahora sigo construyendo mi mejor versión y me encanta el reto de transformación. Gracias. Qué increíble resultado de Nicole. Vamos a escuchar a Andrés. Hola, mi nombre es Andrés. Siempre había sido una de esas personas que hacen mucho deporte, pero se alimentaba pésimo. Me encantaba siempre la actividad física, pero subestimaba totalmente la nutrición. Conocí un reto de transformación y me explicaron que el 80% de mis resultados dependían de la alimentación y el 20% dependía de la actividad física. Así que decidí comenzar. En mis primeros dos meses me bajó 7 kilos de puro grasa corporal. Ya son 6 años llevando este programa y estos hábitos y me he logrado quitar 13 kilos de grasa y he logrado aumentar 6 kilos de masa muscular. Qué fascinantes resultados. Increíble. Vamos a escuchar a Chandral. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chandral Vera. Tengo 18 años. Yo llegué a conocer este reto de transformación por el simple hecho de que presentaba una obesidad de tipo 2. Así que, por la cual yo también tenía una pre-diabetes. En este reto aprendí a comer saludable y aprendí a diferenciar que era un 80% nutrición y el otro 20% ejercicio. En la actualidad he podido controlar 25 kilos de grasa y he podido tener un... Y estoy ahorita en un aumento de masa muscular. Muchas gracias. Qué increíble resultado. Si no sales motivado de acá, no sé, no sé, algo pasa contigo. Katy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katherine Zúñiga. Yo antes me alimentaba muy mal. Tenía pésimos hábitos de alimentación. No hacía ejercicios. Hice muchas dietas. Hasta que conocí un reto de transformación. Hoy, a mis 47 años, a hostilidad física, mi energía se me ha incrementado. Y lo mejor de todo es que he podido controlar más de 12 kilos. Fascinante. Increíble resultado. Víctor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor. Soy Fulista Mateo. Yo tenía una idea equivocada sobre la alimentación. Yo comía demasiado en el día y pensaba que todo lo que había comido en el día lo iba a eliminar en mis entrenamientos. Pero esto me conllevó a aumentar de peso y bajar mi rendimiento. Así decidí unirme al reto de transformación, donde me enseñaron lo principal. 80% de alimentación y 20% de ejercicio. Inicié este reto con 30% de grasa. Ahora estoy con 17% y he bajado 12 kilos. Increíble resultado. Tenemos a David. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David. Les cuento que yo siempre hice ejercicio. Salía a correr, jugaba a fútbol, pero no tenía los resultados que estaba buscando debido a que tenía mala alimentación. Conozco el reto de transformación y es así donde entendí que el 80% de mis resultados tenía que ver con la nutrición y el 20% con los ejercicios. Entonces, empiezo el reto de transformación y la primera semana pude bajar 3% de grasa corporal. Hasta la fecha voy bajando 6 kilos de grasa corporal. Voy aumentando 4 kilos de masa muscular. Me siento feliz con los resultados y estamos ayudando a mucha gente. Gracias. Sí, sí, lo menos. Increíble resultado. Tenemos también aquí a Karim. Hola, Karim Palomino. Tengo 3 niños, abogada, 45 años. Empecé los programas de transformación. Reduje 6 centímetros de cintura, 15 kilos menos. Amigos, aquí les dejo mis resultados. Bye, bye. Qué loco. Qué increíble resultado. También tenemos aquí un resultado de aumento de masa muscular. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Palomino. Tengo 30 años. Soy mamá de una niña. Yo tuve graves problemas de depresión, lo cual me llevó a bajar mucho de peso. En realidad tenía malos hábitos alimenticios. Tenía una mala idea de cómo subir de peso. Gracias al reto de transformación pude mejorar todo eso. A hoy por hoy ya vengo subiendo lo que es masa muscular. 7 kilos solo de masa muscular es espectacular este reto de transformación. Todo lo que me he enseñado y me siento espectacular. Así que les invito a participar del próximo reto. 7 kilos de músculo construido. Increíble resultado. Tenemos a Zaira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Zaira Marchena. Tengo 24 años. Bueno, yo empecé el reto de transformación por obvias razones. Yo toda mi vida fui gordita, cansada de verme mal, sentirme mal. Pues decidí empezar el reto de transformación. En mi primera semana me bajé 7 centímetros de cintura. Me volví loca porque si esto he logrado en tan poco tiempo, ¿qué será en los próximos meses? Cuatro meses después con una buena alimentación, una buena suplementación, me bajé 15 kilos menos. Y me encanta el proceso porque no me mato de hambre. Y lo mejor de todo es que empecé a influenciar de forma positiva en mi familia. Así que en esta cuarentena vamos por mucho más. Gracias. Qué increíbles resultados acabamos de escuchar. De verdad que genial. Si no sales motivado acá, no sé qué pasa contigo. Pero bueno, para iniciar, ya terminando. Hay que sacar cuentas de lo que te costaría esto o lo que se pueda asemejar a este programa por medio de un método tradicional. Tendrías que contratar a un nutricionista. Tendrías que contratar a un personal trainer. Y la verdad que un programa tan personalizado como el que tenemos no te lo da ni un nutricionista ni un personal. Entonces, tienes que sacar presupuesto. Un nutricionista, dependiendo qué tan bueno sea, te puede cobrar entre 100 a 200, quizás 300 dólares. Lo mismo con un personal trainer. Y la verdad, mira todo lo que te ofrecemos acá. Tenemos una súper promoción por cuarentena o por la asesoría 100% virtual. Recuerda que vas a tener evaluación de composición corporal semanal, una escuela de alimentación correcta, taller de recetas saludables, plan de comida según tu objetivo físico, lista de compras, chat de reporte, coach personalizado, ejercicios de HIIT, cardio funcionales, fuerza, yoga, baile, zumba, todo. ¿Ok? Acceso exclusivo a la comunidad de Facebook, suplementación de alta calidad para poder potenciar esos resultados y garantizarlos. Tenemos promociones. Por favor, tómale un screenshot a la pantalla y habla con la persona que te invitó ahora mismo. Tenemos el plan WOW que ahora está a 179 soles donde ya te incluye un suplemento nutricional para asegurar tu nutrición y todo el servicio del reto. El básico te incluye dos suplementos. El intermedio te incluye dos suplementos. Aparte una proteína aislada de soya, el cual te va a ayudar a llegar a tus requerimientos proteicos. El plan avanzado te incluye adicional un tecito quemagrasa. ¿Ok? Con todo el servicio del reto. Entonces es momento, tómale un screenshot, un pantallazo, habla con la persona que te invitó y te esperamos en esta comunidad que la verdad es increíble. Nos vemos mañana o más tarde en las actividades de nuestra plataforma virtual. Chao.